Encontremos biomas como el que encontré ahorita No mames, Molly Se la chingaron los zombies, man Lo debí de haber acompañado ¿Molly? 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 ¿Qué te pasó? Me mató un zombie con una pala Me encerré Vamos juntos ahora en adelante No sabía que eras tan mala Sí No, sí Ponte armadura, ¿dónde te moriste? ¿Te moriste aquí cerca, no? No, un poquito lejitos No, un poquito lejitos